En seis años de versión beta, no todos los días ni todas las noticias han sido felices. También hemos tenido que anunciar muchísimas muertes. Seres humanos importantes en este mundo de la actualidad, de la tecnología y de la historia de la humanidad, pero también marcas y productos. Hay dos noticias que me tocaron a mí durante toda mi trayectoria en el programa, que afortunadamente no me han cambiado pese a los augurios de los anteriores presentadores. Uno fue la muerte de Steve Jobs y dos fue la desaparición de Polaroid, que decía ya no vamos más. Y hoy Sebastián nos ponemos una vez más un poco nostálgicos y tristes porque tenemos que anunciar la muerte de un aparato que revolucionó definitivamente la forma en la que veíamos nuestros contenidos, en la que podíamos además hacer nuestros propios contenidos y es nuestro queridísimo VHS. Es un momento donde deberían sonar las trompetas, un momento fúnebre, un momento difícil para todos, porque se acaba parte de la historia de la tecnología que vivimos muchos de nosotros. ¿Será que nos estamos haciendo viejos? Es muy probable, Sebastián. Es muy triste esta noticia, ¿no? Y se acabaron también los líquidos para limpiar VHS. Y muchos de los componentes del VHS, Sebastián, porque la noticia es en serio. Más allá de la tristeza que de verdad nos genera haber perdido un aparato como estos, que marcó definitivamente toda una generación, les contamos que Funai Electric, la única empresa en el mundo que en este momento estaba generando, creando y distribuyendo además este tipo de equipos, tomó la decisión de dejar de hacerlo cuando acabe el mes de julio, dice el diario El País de España en su sección de tecnología. Mientras cuenta esta terrible noticia. A ver, hagamos cuentas de por qué se podría estar acabando el VHS. Hoy ya habíamos hablado alguna vez en el programa del estándar H.264, que le permite a uno tener videos de buena calidad en archivos muy reducidos. Entonces uno puede compartirlos en YouTube, pasarlos por WhatsApp en algunos casos, montarlos por ahí en Internet y que la gente lo pueda reproducir de una manera más sencilla. Y hay otro tema que es el del audio en MP3, que eso le permite a usted comprimir toda la calidad de audio y entregársela con un formato, digamos, pasable al usuario. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el lío finalmente? No, 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 ¿cómo que cuál es el problema? Evolucionamos, no. Sebastián, sí, claro, pero no me digas que el Betamax junto con el VHS fueron dos grandes íconos, lo decía yo ahorita, Sebas, de muchísimas generaciones. Póngase a pensar usted, usted porque nació en una era donde podía tener dispositivos muy pequeños para hacer y reproducir videos, Sebastián, pero para nosotros fue la revolución darnos cuenta que con un aparato como este podíamos, por ejemplo, grabar una película que no podíamos ver o que queríamos ver mil veces y hacerlo en nuestra casa. Eso era una cosa única. Y que además, Sebastián, como lo decía también ahora, podíamos hacer videos de nuestros encuentros, nuestras fiestas, los momentos importantes para nuestras familias y que quedaban registrados en una cinta como esta, que luego podíamos sentar a toda la familia otra vez a disfrutar, Sebastián, y reírnos de lo que había pasado en una fiesta que así algunos días habíamos tenido. No me digas que un aparato como este, Sebastián, no merece un lugar en el Museo de la Tecnología del Mundo, por favor. Bueno, sí, tiene un lugar, pequeño, pero lo tiene. O sea, hay una parte de la historia de eso de reírse, sí. Todavía yo veo la primera comunión mía y me río. ¿Tu primera comunión? Sí, nos vimos la otra vez, sus 15, también nos reímos muchísimo viendo nuestros 15, pero fue un asunto que revolucionó toda la industria, multimedial en los años 80s y 90s. Finalmente se creó un sistema que uno podía tener dentro de la casa. Esto es un Betamax, pero esto que tenemos aquí es un VHS. Hasta un momento, en los 80s, este era el rey de la industria, ¿cierto? Sí. Entonces ellos decían, nosotros tenemos la forma en que usted pueda reproducir sus videos en altísima calidad, que era el Betamax. Pero luego llegó esta belleza, que se llamó VHS, derrumbó todo lo que ya había construido el Betamax. Y todo lo que había construido Sony, Sebastián, porque otra de las particularidades es que este era solo de Sony y este, en cambio, venía de muchas marcas. Sí. VHS finalmente lo que significaba era Video Home System y esta cintica guardaba un montón de información. Usted podía tener en esta cinta que se ve ahí un montón de datos donde podía combinar los mejores efectos visuales que le diera a su cámara, como había uno que se llamaba solarizar y otro que abría a la mitad los planos y también podía usted hacer las personas más flacas o menos flacas y ponerle unos títulos muy bonitos en diferentes colores en la parte inferior. Se nota que yo hice cualquiera de ese montón de cosas y se llegaron a comercializar más de 15 millones de estos tacos alrededor del mundo. Solo en 2015 se vendieron alrededor de 750 mil. Es que imagínese, y aquí está la evolución precisamente con el número de cabezas donde usted tenía dos formas. Entonces, estaba por acá el primero, usted lo insertaba y podía por primera vez rebobinar dentro del aparato sin que se le enredara la cinta, ¿cierto? Y el segundo, que era este, que esta era como la machera en este momento, la locura, aunque ya tiene un taco ahí adentro. Por el número de cabezas, este traía más cabezas. Entonces, uno lo metía y tenía mayor calidad. Eso no era muy bonito. Sí, claro, Sebas. Además, porque puede parecer paradójico una tecnología que para algunos ya es muy obsoleta, pero como decía Sebastián, en Estados Unidos las ventas de VHS seguían creciendo. La gran mayoría de ellas venían precisamente de Japón, Sebas, y se dice que obviamente los coleccionistas los compraban mucho, pero también personas para algunos trabajos que tenían que ver, por ejemplo, con la seguridad o con las oficinas. Aunque se ve que ahí hay una paradoja. Obviamente están los coleccionistas, que son todos aquellos que tenían como la nostalgia alrededor de la calidad que daba cada una de estas cintas, pero también había otro sector que aún lo seguía comprando. De hecho, habían millones de copias que aún se vendían en Estados Unidos y en Japón seguía teniendo muchísima demanda. Finalmente, había un ámbito profesional y un ámbito del coleccionismo que ambos estaban sosteniendo como toda esta industria, pero al parecer no daba tanta plata como para tenerla ahí mantenida. Pues le cuento, Sebastián, que la historia fue triste no solamente para nosotros aquí en Versión Beta, sino sobre todo para las personas precisamente en Japón que una vez fue anunciada por la marca de esta noticia, comenzaron a llamarlos para decirles que estaban muy tristes porque muchísimos de sus videos seguían estando en esta tecnología y que no sabían qué iban a hacer cuando ellos definitivamente desaparecieran terminado este mes. Vea, esto era la declaración de amor de algún joven enamorado de la época de Cristina. Lo grabó, ¿qué? El SP, un video de dos horas declarándose con los mejores efectos. Ese fue un video que me dejó Santiago Rendón cuando se fue de Versión Beta. Y cuando eso no había, dividíse. Es que éramos muy nostálgicos. Cuando Santiago se fue de Versión Beta, la primera vez que se fue en 1700 y ya después sí le pasó un video en Blu-ray. Finalmente es un asunto donde los nostálgicos de Japón y de Medellín van a tener que empezar a digitalizar este tipo de elementos para que los recuerdos de su bautizo, de su primera comunión, de cualquier tipo de cumpleaños, de los 15 de Cristina o algunas declaraciones románticas puedan quedar para toda la vida. Sea que usted baje esto a algún otro tipo de formato, que lo baje digital a su computador, lo suba a YouTube o a Vimeo y ahí se quede para toda la eternidad. Porque insistimos, Sebastián, definitivamente podemos estar hablando de la muerte de este tipo de tecnología, porque ya desde el año pasado los señores de Sony también habían descatalogado la producción de cintas como esta. Si bien desde el 2002 habían dejado de construir Betamax, el aparato, para que usted pudiera ver sus videos, el año pasado dijeron no vamos a hacer más cintas porque todavía las hacían para algunos de esos nostálgicos y de esos coleccionistas. No sé, graba muchas bobadas. ¿Qué dice? Entrega de uniformes, 2005. Seguirá una entrega de uniformes muy importante, Sebastián. No, me imagino, grababan hasta el movimiento de un catre. Pero no solo de eso hablaremos hoy en versión beta. Formatos que se quedan y otros que se van harán parte de nuestro programa de hoy. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en versión beta, en tiempos donde se mueren las tecnologías que de jóvenes usábamos a diario y amábamos con el corazón, veremos. Las maravillas y los enigmas de la misión Juno de la NASA serán resueltas. Conoceremos un grupo de personas que les gustan las carreras de carros impulsados por energía solar. Les mostraremos en nuestros virales la primera máquina para hacer sonido con productos naturales. Y como siempre, la imagen del día y toda la actualidad que podamos contarle en estos 45 minutos de versión beta. Había un tema que les quedamos debiendo aquí en versión beta y que tenía que ver con la exploración espacial. ¿Qué está sucediendo fuera de nuestro planeta? ¿Cómo podemos informarnos? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cómo podría eso, obviamente, afectar lo que vivimos hoy en día? Pues de eso precisamente hablamos. Luego de esta pausa, aquí en versión beta. Vamos a comenzar esto mostrándoles a ustedes un video en el que lo que pueden ver es una masa roja. Explícame, por favor, la forma en que estás viendo eso rojo. O sea, ¿qué? ¿Me mandaron la imagen en blanco y negro? No, hombre, es una de las pocas imágenes que hasta ahora podemos tener de la conocida mancha roja. Es un video que grabó el Voyager cuando pasó cerca de Júpiter y su calidad, por supuesto, mi querido amigo, no es en HD todavía y no es el color, pero es supremamente importante para el mundo de la ciencia. Lo que usted está viendo es una tormenta del tamaño de dos tierras y que bajita la mano, Sebas, lleva de existencia mínimo unos 400 años, pero aún así poco sabemos todavía de nuestro queridísimo planeta Júpiter. La esperanza para poder tener videos a full resolución, en HD, color y todo lo demás, está puesta en Juno. Fue lanzada hace cinco años y después de recorrer 2.800 millones de kilómetros, llegó a Júpiter. Y lo va a orbitar durante 18 meses y tal vez toda esta exploración ayude a entender qué hay debajo de esa tormenta, de qué está compuesto el planeta que es 1.200 veces el tamaño de la Tierra. Y nuestra esperanza para poder entender mejor este tipo de temas que tienen que ver con otros planetas y otros mundos, es nuestro queridísimo Jorge Zuloga, un gran amigo de Versión Beta, que siempre muy querido viene a contarnos qué es lo que se está haciendo, de explicarnos mejor, Jorge, bienvenido. Bienvenido a Versión Beta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien o no. Muy bien, Jorge. Eso. ¿Por qué les digo por mandar una sonda a Juno ahora? Costosa, se demora bastante, ¿cuál es la importancia de un planeta como Júpiter? Bueno, una primera cosa para tener en cuenta es que Júpiter es prácticamente un pequeño sistema solar, o sea, es como si mandáramos una nave espacial a, digamos, a una maqueta del sistema solar. Entonces, todas las misiones a Júpiter son interesantes. Además, Júpiter, si todos saben, es un planeta que tiene una masa, o sea, contiene un peso, digamos, que es igual al de todos los planetas juntos. O sea, prácticamente el sistema solar es el Sol y Júpiter. Pero, ¿sabemos mucho de Júpiter o sabemos muy poquito? Porque ya de Marte decimos, listo, hacemos un reality, mandamos gente, sabemos como de los más cercanos, pero de Júpiter entendemos que hay una tormenta, entendemos que Cristina va a algunas cosas a blanco y negro en rojo, pero de ahí para adelante no es que se hable mucho del planeta. No, a Júpiter lo llamo estudiando desde hace ya prácticamente 40 años, digo, con naves que hemos enviado allá. Entonces, en realidad sabemos bastante sobre el planeta, además es muy fácil de observar con telescopios, etc. Pero, ¿qué pasa? Todavía hay misterios, todavía esconde cositas debajo de esas nubes y debajo de esas tormentas espectaculares, y los científicos planetarios, hasta que no le saquen, no torturen y le saquen todos los secretos, no descansan. Además del nombre, porque las dos ondas han tenido nombres distintos, la primera se llamó Galileo, esta se llama Juno, ¿cuáles son las diferencias con estos avances tecnológicos que tenemos hoy, Jorge? Bueno, una diferencia importante entre Galileo, que fue la última que lo orbitó permanentemente, y la actual es que Galileo era una misión que iba a estudiar a Júpiter y sus lunas. En cambio, Juno va a estar concentrada en el gigante. La otra es que Galileo llevaba mucho equipo fotográfico, lamentablemente a Juno lo mandaron solo con una camarita. ¿Y a blanco y negro para personas como Sebastián? No, esta sí es una camarita, es una camarita bacana, una camarita chévere. Esa es otra diferencia, la tecnología de Galileo era de los años 90, bueno, claro que era tecnología de NASA de los años 90, y la tecnología de Juno es tecnología siglo XXI. Incluso la camarita tiene pues una historia muy especial, porque es realmente un proyecto educativo. La cámara va a poder ser operada por nosotros. En otros podemos entrar a una página en internet y decidir dentro de la página, a punta de votaciones, como en la red social, qué parte de Júpiter queremos observar. Se imaginarán la cantidad de niños en el mundo que lo van a poder hacer, así que hay que estar muy pendientes. Es esto que estamos viendo aquí, lo de la JunoCam. Correcto, la JunoCam. O sea, uno ahí escoge finalmente hacia dónde va el proyecto, qué quieren investigar. Hacia dónde va la cámara. Ok, la cámara. ¿Eso no desvía los fines investigativos o los fines científicos del proyecto? ¿O no tiene nada que ver? No lo desvía porque en realidad la cámara va como una, digamos, polizonte dentro de la nave. La nave es un, haga de cuenta, no sé, un explorador lleno de aparatos, navajas, paros para detectar cosas. Eso es la nave espacial. Y dentro de ella un polizón, como una cámara GoPro, montada en ese explorador. Entonces, mientras él va haciendo todo ese trabajo, bajo la nave Juno, pues la camarita va pum, 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 tomando fotografías. Además, a todos nos interesan son las fotos. Pues a todos quiero decir al resto del planeta, distinto a los científicos que diseñaron la misión. Jorge, lo que se dice o lo que uno encuentra a veces en los libros, lo que le enseñan a uno por ahí en el colegio o en algún lado de Júpiter, es que tiene un centro de roca y de hielo, pero algunos científicos dicen que eso todavía no está comprobado del todo. ¿Es posible que con esta exploración se pueda saber qué hay en el núcleo de este planeta? Sí, correcto. Ese es uno de los objetivos, digamos, uno de la misión Juno. Queremos saber si, como digo yo, Júpiter es como un aguacate, que tiene en la mitad una pepa dura, o si es como una sandía, que es completamente líquido hasta el centro. Júpiter es líquido, que es otra cosa que no... Y tiene una densidad que tiene más o menos... Que si pudiéramos revolver a Júpiter hasta dejarlo ya completamente, digamos, homogéneo, tendría más o menos la consistencia de la miel. Entonces queremos ver si es de miel hasta el centro o si no, en la mitad hay una pepa. ¿Y para eso la medición tenemos que estrellar a Juno contra el planeta, o eso es con sondas y láser y todo eso? Bueno, la medición, digamos, para determinar cómo es el planeta por dentro, se utiliza la gravedad, porque la gravedad tiene esa posibilidad de traspasar las cosas, ¿cierto? Mira que vos estás aquí y sos atraído por la Tierra, a pesar de que hay un edificio entre la Tierra y vos. Entonces la nave espacial, mientras vuela, digamos, sobre las nubes, va a sentir la gravedad del centro, del interior, y a través de esa gravedad es que vamos a poder sentir eso. Adicionalmente Júpiter no solo produce gravedad, como la Tierra, produce también un campo magnético, un magnetismo, y ese magnetismo también trae pistas de lo que pasa por dentro. Jorge, hay una particularidad en esta sonda y son los tripulantes, no seres humanos, sino unos pequeños muñequitos que representan al dios Júpiter, a la diosa Juno y a nuestro queridísimo Galileo, y por qué ponerle tripulantes de estas características a una sonda como esa. Sí, hombre, hay varias cosas, y es que hoy en día se está volviendo muy común que en todas estas naves se envíen objetos curiosos. Por ejemplo, si ustedes recuerdan la New Horizons, que fue la que visitó a Plutón hace unos meses, llevaba las cenizas de Clayton Bohr, todos llevaban plaquitas, todos llevaban por allí, no sé, recuerdito. Entonces, en este caso hubo una asociación ahí con Lego para construir estos muñequitos, y bueno, claramente los personajes, digamos, son importantes, porque está Juno, Júpiter, obviamente, y Galileo. Galileo es importante porque fue, digamos, el que descubrió las lunas alrededor del planeta. Y el tema de las tecnologías, ¿cómo hacen para poder mandar una nave hasta allá, que no se desintegre, que soporte las temperaturas tan altas, y que lo más importante esté totalmente funcional durante 18 meses dándole vueltas al planeta? Sí, hombre, eso es la tecnología, es una cosa muy, muy, muy grande, muy, muy, muy teesa. La NASA lleva, a ver, hombre, 50, 60 años entrenando. Prácticamente uno puede decir que uno es el resultado de 50 años de entrenamiento en naves interplanetarias. O sea, mientras nosotros estamos aquí, no sé, yendo a jugar un picadito, no sé, aprendiendo a manejar un iPad, etc., la NASA ha estado durante años y años aprendiendo a hacer estas cosas. El gran problema que tiene ahora Juno, y que NASA, pues, incluso NASA está como pendiente de qué va a pasar, es que el ambiente alrededor de Júpiter es supremamente agresivo. O sea, uno ve a Júpiter en una fotito, se ve muy bonito, parece, haga de cuenta, pues, no sé, una foto para ponerla en la sala, en un cuadro en la sala, pero hay una cosa invisible que no se ve ahí, es que Júpiter está rodeado de partículas de alta energía, es un acelerador de partículas, Júpiter es un acelerador de partículas, y entonces cuando vos te metes dentro, pues, te acercas a Júpiter, te sometes a un riesgo muy grande de radiación. Se calcula que si nosotros, como lo dijeron los presentadores peruanos, que me imagino que conoce la historia, si fueran tripulantes dentro de Juno, estar un par de horas cerca a Júpiter equivaldría a tomarse 200 millones de radiografías dentales. ¡Uy! Una hora, una hora al lado de Júpiter es como estar sometido a 200 millones de radiografías, y todos hemos visto que cuando van a tomar una radiografía de los dientes, todo el mundo le sale, y lo dejan a uno solo, como, ¿qué va a pasar aquí? ¿Esto va a explotar o qué? Y es porque una radiografía, inclusive, ya es, digamos, bastante, van en 200 millones. Ahorita mencionaste el tema de las lunas y decías dos cosas. Galileo es el primero que apunta al descubrimiento de las lunas de Júpiter, y la sonda Galileo, por eso, precisamente, también estudia no solamente el planeta, sino las lunas, mientras que Juno se va a dedicar solo a Júpiter. ¿Ya sabemos todo lo que tenemos que saber de las lunas, o qué lleva a la NASA a tomar este tipo de decisiones? Sí, no, en este caso, lo que sucede, a ver, hay unas misiones futuras que se están planeando a las lunas. Yo creo que más bien lo que se piensa es que se había descuidado un poco el planeta. O sea, Galileo hizo mucho trabajo de estudio de Júpiter, pero se distrajo. El hombre fue, se distrajo con la luna, con la niña, y ahora necesitamos concentrarnos en el patrón. Entonces, por eso, nos vamos a concentrar en Júpiter. Pero les cuento una cosa, en realidad, Júpiter es un objeto bastante exótico, bastante poco cercano a nosotros, pero las lunas podrían ser el lugar donde podrían vivir los extraterrestres. Y esta misión, a diferencia de las demás, no sé mucho de las demás, pero creo que esta misión también se ha enfocado a que la gente se interese más en ello. O sea, sacan Junocam y sacan algunas otras herramientas audiovisuales para que los proyectos de la NASA no se queden aislados a científicos, sino que también salgan en medios de comunicación que personas que no están tan cercanas al tema científico como Cristina o yo, bueno, Cristina mucho más cerca que yo, nos podamos interesar y podamos interactuar con ese tema. O sea, la NASA ya no es netamente científica, sino que piensa en un tema mediático con estas nuevas misiones. Las NASA gringos, hermano, y los gringos saben vender muy bien. O sea, viendo, no sé, el Super Bowl, o sea, uno cuenta del potencial que tiene esta gente para venderle a uno cualquier cosa. Y a pesar de ser científicos y ser supuestamente muy serios y muy técnicos, ellos hace mucho también comprendieron de que si no hacen esto, no hacen esto, no tienen presupuesto. Porque igual, digamos, los congresistas, que son los que tienen que venderle al pueblo, meter billete para ir a Júpiter, o sea, a ver, ¿qué quieren ustedes? ¿Plata para la salud o plata para ir a Júpiter? ¡Vamos para Júpiter! Oigan, que todo el mundo... ¡Vamos para Júpiter! Esa alegría del pueblo americano para ir a Júpiter es de vida a la venta. Una cosa muy interesante de este Juno es que es la primera vez que se hace un tráiler, un tráiler de la misión. Y es un tráiler cinematográfico. Búsquenlo, búsquenlo en YouTube. Tráiler Juno. Y son los científicos casi que actuando así con una voz dramática y uno dice ¡Esto es verdad! Venden y hay una cosa interesante y es que los europeos son un poquito más serios, pero les aprendieron a los gringos. Ya están incursionando en este estilo. ¿Ese tema es únicamente estadounidense? ¿O sea, solo está metiendo plata la NASA o hay más países que estén metiendo plata para hacer tráiler como estos, vea? Solo falta Sandra Bullock, que es perfectamente un tema cinematográfico y es incluso muy similar a esta, se me acabo de olvidar la película, la de niño, las aventuras de... Tenemos... Ender Game, el juego de Ender, que hay muchas partes de la película que son así detrás de un montón de pantallas y todo lo demás. Correcto, correcto. ¿Y tú vas a decidir algo, Jorge, sobre lo que dicen en el video? Ah, no, sí. Sí, si tú piensas en el libreto y te ponen atención al libreto, el libreto es completamente no científico. Entonces, es una cosa muy rara porque no científico, en el sentido no de que digan mentiras, sino que todo lo que dicen, lo dicen es para impactar un poco cinematográficamente a la gente, no para enseñarles nada. Hablemos de otro de esos temas que seguro la gente está esperando saber con Júpiter y que tú lo mencionabas ahora y es la vida extraterrestre. ¿Es posible? ¿Habrá algunos indicios en Júpiter, Jorge, de encontrar algo que esté vivo, de encontrar agua? Se dice que la luna Europa, una de las lunas de Júpiter, podría ser la que tiene mejores condiciones para ser habitada. Pues sí, todas las apuestas en el mundo de las, digamos, de las ciencias planetarias, la astrobiología, apuntan en esa dirección. O sea, y yo apuesto públicamente aquí que vean este video dentro de 50 años, apuesto que vamos a encontrar vida en Europa. Yo tengo bastante confianza en que eso va a pasar y van a ser los primos extraterrestres, que van a descubrir. Hay un famoso premio Nobel de Física que apunta incluso a una tesis más atrevida y es decir que de la Tierra hacia afuera el sistema global está lleno de vida. Ahora, no se imaginen, pues, no sé, los púlpos, las ballenas, no sé, o el extraterrestre en la nave espacial. No, estamos hablando de encontrar, no sé, algas, microorganismos en el agua, tal vez algunos organismos multicelulares. El problema es que nos falta un poquito porque toda esta vida está enterrada debajo de 10 kilómetros de hielo y si es difícil atravesar un kilómetro de hielo aquí en la Tierra, se imaginarán lo difícil que será. Pero los niños que nos pueden estar viendo o que nos van a ver en algún momento, salven van a ser testigos de esto. Ahora, en Júpiter ya sí es un poquito más complicado. Júpiter sí no es un lugar como muy apto para la vida. Ahora pensamos en proyectos o en exploración únicamente de robots. O sea, ahora los robots son los que si en algún momento regresaran se les harían los famosos paseos por las calles estadounidenses con los papeles picados cayendo y ya no serían los astronautas. O sea, las misiones de astronautas se acabaron y ahora son misiones robóticas. Afortunadamente, hay un par de locos todavía en el mundo que entienden que el espíritu humano es, digamos, indomable en ese sentido. Por mucho que tengamos capacidad de hacer estas máquinas autónomas, todos queremos salir a pasear y a conocer y todos queremos ver la acción en la nave. Entonces, afortunadamente, repito, hay locos que van a sacar gente y yo estoy seguro que a Júpiter vamos a llegar en una misión tripulada en el futuro. Obviamente a Marte vamos a ir primero. A pesar de que tengamos, repito, toda, inclusive, cada vez es más la tecnología de inteligencia artificial. Todas estas naves son inteligentes. O sea, una nave de estas toma decisiones, digamos, más rápido y más inteligentes que las que tomaría, por ejemplo, un niño. Jorge, ¿qué va a pasar cuando la sonda llegue? ¿Cuánto se va a demorar? ¿Dónde se va a ubicar? ¿Y qué es, digamos, para lo que está programada? ¿Cuáles son sus tareas? ¿Y qué información nos va a traer primero? Correcto. Entonces, la sonda ya llegó, ¿cierto? Lo que pasa es que venía de muy lejos y se está, digamos, un poco acostumbrando al... ¿Cómo le dice a uno? Cuando uno se acostumbra a lugares, se está... Sí, bueno, se está adaptando, se está acoplando a la gravedad... Aclimatando. Aclimatando, esa es la palabra. Se está aclimatando a la gravedad de Júpiter. Porque ella venía de la Tierra, digamos, muy rápido, tratando de salir de la gravedad del Sol. Y cuando llegó a Júpiter, entonces, primero tienen que estacionarse. Entonces, se va a estacionar. El problema es que la estacionada dura más que las que vemos por ahí en videos, en Internet. Está en una estacionada que va a durar aproximadamente 100 días. Cuando termine de estacionarse, que eso es por allá a principios de noviembre, vamos a empezar a ver las fotografías bonitas. Hay que tener mucha paciencia. ¿Eso es lo primero que va a mandar? ¿Fotos? Ah, sí, para... O sea, en realidad ya está mandando datos a los científicos que están en NASA con todos estos aparatos que lleva para medir campos magnéticos y partículas. Pero lo que nos interesa, digamos, a la mayoría, a los que somos muy visuales, apenas va a empezar a ocurrir a principios de noviembre. Y esos 1.130 millones de dólares, total misión, incluyendo el despegue y todo lo demás, ¿terminan en un choque contra el planeta para descubrir más datos o termina finalmente como una nave perdida en el espacio? Bueno, dos datos ahí. El primero es... Muy barata la nave, ¿no? Teniendo en cuenta que Reficar costó 15 mil millones de dólares, digamos que podríamos decir con la platica que se desapareció. Ahí Colombia podría construir 15... Ah, no, pero si hablamos de despegar a los colombianos... ¿A qué vamos a mandar? Con solo el deprimido de la 94 en Bogotá, creo que se habrían hecho mil misiones. Correcto. Bueno, y lo otro es, efectivamente, hay una cosa muy interesante con esta misión que demuestra un poco el hecho de que los científicos realmente están sintonizados con el tema de la vida en Júpiter. Y es que se sabe que los aparatos van a fallar, se van a tostar por esa radiación tan tremenda. Entonces ellos tenían dos opciones, ¿no? Dejemos la nave ahí, eso ahí, que dé vueltas, déjese ahí, mijo. Y la otra... Pero el problema es que hay un riesgo y es que la nave da vueltas y si se le atraviesa la luna Europa, la nave golpea la luna Europa y la contamina con nuestra porquería, ¿cierto? La nave lleva polizontes bacterianos, puede llevar partículas virales. Entonces, si la nave choca contra Europa, puede sembrar la vida en Europa y cuando en 100 años vayamos a Europa a buscar la vida, ¡guau, encontramos vida en Europa! ¡Ah, no! Nos encontramos allá una bacteria E. coli de la Tierra. Entonces, no quieren contaminar y entonces van, antes de que se les dañen ya los computadores y el propulsión, lo van a... La apuntan así a Júpiter. No va a ser mucho porque en realidad la nave no está preparada para ingresar a la atmósfera y no que se va a quemar en la atmósfera de Júpiter. Jorge, la Junocam, la página de la NASA, ¿cuáles son esos otros medios por los que vamos a estar enterados de lo que esté pasando con esta sonda? Bueno, si me permiten una cuña... A viceparroquial. Yo tengo un blog que se llama Trinoceronte y ahí voy a estar publicando como los datos que vayan saliendo porque me interesa hacerle seguimiento. Y ahí están los links a los sitios, digamos, de Juno, pero definitivamente el mejor lugar es la página de la Misión Juno. Hay que buscar en Internet. Todo está en inglés, por eso también les recomiendo el blog. Obviamente hay muchos más blogs, muchas más páginas en español, pero digamos que... Pero ninguno con ese estilo. Ninguno con ese estilo. Sí, el que es de Medellín, de Paisa. Entonces, sí. Ahí está. Entonces, para que usted, si es un amante de este tema, pueda seguir a nuestro invitado, Jorge Zuluaga, y todo lo que él le va a estar contando de cómo va funcionando la Zona Juno, la Sonda Juno. Jorge, mil gracias por acompañarnos. Soy Inmersión Beta. Gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros después del corte los invitamos a ver o a escuchar cómo suena la lechuga gracias a una máquina. Circuito Solar es una carrera de carros bastante particular porque los autos no son movidos por un motor, sino precisamente por la energía de nuestro sol. Además, es un proyecto que es realizado con jóvenes de colegios de la ciudad de Medellín que busca precisamente que ellos generen conciencia sobre el uso de las energías renovables. Nosotros estuvimos en el Parque de los Deseos aquí en Medellín para contarles a ustedes cómo fue esta carrera. Bueno, Circuito Solar FM es una iniciativa que busca gestar la investigación escolar en los estudiantes, pero a partir de cuatro líneas bases que son movilidad sostenible, energías renovables, agua y vida y gestión de residuos sólidos. En este momento le hacemos fuerza importante al tema de movilidad sostenible con el tema de paneles solares. Inicialmente se abrió una convocatoria en enero donde se invitaba a instituciones de el oriente cercano, Medellín, el Valle de Aurá, el norte, sur. Y los invitamos a que participaran con un proyecto de investigación relacionado con energías renovables, con paneles solares para participar de este evento. Pasamos a un siguiente momento y era darles como unos paneles solares. Entonces les dimos un kit que contenía un panel solar, contenía unos motores, unos cables, lo básico para poder empezar con la construcción del vehículo. Y les dimos un taller donde les dábamos herramientas para que ellos empezaran a prototipar, a modelar su vehículo solar. Yo soy David Bermúdez, vengo del colegio San José de la Salle y estoy en décimo. Otro grupo se llama Solar Raptors, un grupo de tres estudiantes, muy buenos amigos del mismo salón. Esta es la primera vez que venimos los tres. Los profesores nos llamaron porque somos buenos en las áreas de física e investigación. Entonces nos propusieron hacer esta carrera y comenzamos a investigar. Hicimos varios prototipos, tuvimos alrededor de cuatro o cinco meses para prepararnos. Fuimos a varias reuniones con el grupo del circuito solar al Parque Explora. Se subieron los mejores 60 proyectos, los mejores 60 vehículos para participar el día de hoy en esa carrera. Tenemos cinco pruebas. La primera prueba es solamente velocidad, va a ser una pista totalmente lisa. Van a participar 12 tandas de a cinco equipos. Básicamente son varias fases. Primero es una carrera de velocidad. Tienen que competir todos. Luego hay una rugosidad en la misma pista de velocidad. Sigue una subida de un ángulo de 30 grados con su respectiva bajada y luego una sombra que sería como uno de los más grandes inconvenientes por lo que el carro pierde ya su velocidad. Y por último ponemos todos los obstáculos, el terreno rugoso, la parte plana, la parte inclinada y la sombra para que pasen todos los equipos. Los mejores tres equipos serán premiados. ¿Cuál va a ser el premio? Aparatos electrónicos. Y a los 15 mejores proyectos que pasen de esta carrera se les va a dar también la participación en la Feria de la Ciencia y la Tecnología que se realiza en asocio con el Parque Explora, la Secretaría de Educación de Medellín y de empresas públicas que se realiza en el mes de octubre acá en las instalaciones del parque. En este momento el carro está presentando unas fallas, entonces estamos teniendo que mejorarlo en la zona de Pits. Lo que sucede es que el carro está presentando muy poca... tiene mucha fricción. Cuando lo ponemos en el aire las llantas van a demasiada velocidad, pero al tener el contacto con el piso el carro está perdiendo mucho de su velocidad y se está ladiendo por un lado. Así que le estamos poniendo unos protectores para que rebote y así pueda seguir derecho y le lijamos las llantas y le pusimos aceite para que tengan... se resbalen más y puedan andar más rápido. Medellín es una ciudad bandera en innovación. Este tipo de eventos hace que los estudiantes del hoy se piensen mejores soluciones para el mañana. Pues yo sí creo que le tenemos que apostar a eso porque ese es como el futuro, si no nos vamos a terminar acabando todos los recursos que hay. Y ya las empresas están sabiendo innovar. Durante la investigación encontramos camiones, camionetas, hasta aviones y barcos ya impulsados por energías solares. Solo que la gente no está muy enterada de eso porque de pronto hay cosas que la gente cree más importante saber que esto que en verdad es lo que nos va a ayudar en un futuro. El Nevado del Ruiz o como le decían en la época precolombina, el Kumandai con toda su imponencia, Nieve y Humareda, se vio desde Bogotá a 140 kilómetros de distancia y se logra entender por qué es un volcán y a la vez es un nevado. Son fotografías vía arroba Wiltshire Shocks. Hoy en versión beta tocamos las trompetas e hicimos un minuto de silencio por nuestro queridísimo VHS que según la única compañía que en este momento lo seguía produciendo terminarán de hacer. También hablamos de la misión Juno y de la importancia que tiene para la investigación científica que adelantamos en la Tierra. Y le contamos cómo en circuito solar muchos jóvenes de los colegios de Medellín están pensando en las energías renovables. Nosotros nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche con un programa muy especial aquí en Canal UNED con Versi Inventa. Choc, choc.